Centroamérica le ha dado una fuerte patada a la mesa de la aspiración independentista de Taiwán, brindando su apoyo al ingreso de Pekín como observador del Parlamento Centroamericano y arrebatándole el puesto a Taipei, al que ha comenzado a catalogar como una mera provincia rebelde de China, carente del derecho internacional que asiste a los estados soberanos. La decisión deja ver la pérdida de influencia regional de Washington, que durante meses y con presiones y argucias políticas, intentó evitar que una de las naciones de la región, Honduras, le retirara el respaldo diplomático a la isla para iniciar una nueva era de entendimiento con el país de Xi Jinping. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Centroamérica acaba de dar el primer paso en el bloque para apoyar a China, a pesar de todas las presiones diplomáticas desde la potencia del norte, para evitarlo. Hace algunas horas, los legisladores del Parlamento Centroamericano, el llamado Parlan Sen, votaron a favor de expulsar a Taiwán como observador permanente de la organización. Al mismo tiempo, los integrantes del ente legislativo regional extendieron una invitación a Pekín para que tome el lugar de Taipei. El Pleno del Parlamento Centroamericano aprobó por mayoría los votos. La inclusión de la República Popular de China como estado observador, a solicitud de la fracción parlamentaria nicaragüense, escribió este lunes el Parla Sen en sus redes sociales. Los legisladores dijeron que el estatus de observador que tenía Taiwán en la organización era irregular, ya que ese territorio no tiene estatus legal e incluso es considerado por la ONU como una provincia de China. La isla no es un sujeto de derecho internacional y no posee capacidad para celebrar tratados, por lo tanto quedó expulsada. El Parlacen, instancia creada en 1991 con el objetivo de fortalecer la integración regional en Centroamérica, con República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y El Salvador como estados miembros, solo tiene a Guatemala como el único integrante que reconoce a Taiwán como estado independiente y mantiene vínculos diplomáticos con la isla rebelde. Resalta en este escenario la situación de Honduras. A principio de marzo, su presidenta Xiomara Castro solicitaba a su canciller abrir negociaciones con China, como prometió en su campaña presidencial del 2021. Así, abandonaba de facto el apoyo a la China insular y dejaba en 13 el total de países que siguen considerándola una nación autónoma. Unos días después, el 15 de marzo, el canciller hondureño Eduardo Enrique Reina dijo a medios locales que su país intentó renegociar su deuda con Taiwán, que asciende a 600 millones de dólares, y pidió que su paquete de ayuda anual se incrementara a 100 millones de dólares. Según Reina, la solicitud no recibió respuesta. Necesitamos inversión, necesitamos cooperación, dijo de vuelta el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán y señaló en un comunicado que había estado activamente envuelto en conversaciones bilaterales con el gobierno hondureño, pero Tegucigalpa negó tal narrativa. Iniciado el siglo XXI, varias naciones de la región centroamericana abandonaron su apoyo a Taiwán, principalmente porque la China continental ha estado diplomática y financieramente más dispuesta a generar acuerdos y apalancar proyectos de desarrollo, mientras Taipei ha preferido fortalecer sus alianzas con Washington y grandes centros de poder global. Así las cosas, ya que no forma parte de Parla Sen, Costa Rica dejó de apoyar a los rebeldes en el 2007. El resto de los países han abandonado su respaldo a lo largo de las siguientes décadas. Parma lo hizo en el 2017, El Salvador y República Dominicana dieron el paso en el 2018, Nicaragua lo formalizó en el 2021 y finalmente Honduras lo concretó este año. Según Timothy Rich, politólogo de la Universidad Western Kentucky, especializado en la política exterior de Taiwán, es cada vez más difícil para Taipei retener a sus aliados diplomáticos. Pekín está usando mayores paquetes de asistencia, mejores oportunidades económicas y el acceso al mercado chino para atraerlos, advierte el experto. Durante mucho tiempo, Taiwán fue efectivo e integrarse en las instituciones regionales, pero eso es más bien un recurso que pierde sustancia a medida que China estrecha lazos, explicó el analista. Recientemente, a medios alemanes, a los que recordó que la cantidad de estados latinoamericanos que reconocen a Taiwán pasó de siete a tres en un par de décadas. De hecho, Rich le adjudica la responsabilidad a la presidenta de Taiwán, Tsai-Hin-Meng, quien desde que asumió el cargo en el 2016, contribuyó a que Panamá, República Dominicana, El Salvador y Nicaragua volteen sus lealtades hacia Pekín. Al presionar a los países con abandonar todo apoyo económico, si establecen cualquier tipo de comunicación con China. No obstante, Kung Huo Kyié, de la Universidad de Tam Kam, en Taiwán, considera que la isla ha sido consecuente y respetuosa con sus aliados. Por tal razón, dice, la isla mantiene relaciones muy estables con otros aliados latinoamericanos, como Paraguay y Guatemala. Para Isabel Bernard, subdirectora del Centro Adrián Arsht, para América Latina en el Atlantic Council de Washington, D.C., Taipei ha construido una sólida reputación como proveedor de asistencia humanitaria, ayuda digital y diplomacia educativa en la región en los últimos diez años. Sin embargo, la realidad lo desmiente, principalmente porque Honduras ha sopesado los beneficios y perjuicios de su relacionamiento con Taipei. El país centroamericano ha preferido fortalecer su amistad con el gobierno de Xi Jinping a largo plazo. ¿Acaso tiene que ver con que Washington está perdiendo influencia en la región? Medios germanos aseguran que la potencia del norte estuvo haciendo esfuerzos diplomáticos de última hora para disuadir a Honduras de seguir adelante con el cambio. Incluso la agencia de noticias Reuters aseguró que la Casa Blanca envió a un oficial de alto rango a Tegucigalpa para tratar el asunto. No obstante, ya en enero, Honduras estaba haciendo gestiones para concretar el acercamiento a China. Con medidas disuasivas, el despacho Oval invitó a Taiwán a participar en un proyecto para reconstruir escuelas en Honduras. Pero finalmente no pudo convencer al gobierno de Xiomara Castro de no retirar su reconocimiento diplomático a Taiwán. En Taiwán, el anuncio de Honduras reaviva el debate sobre si Taipei debería mantener relaciones con sus restantes aliados diplomáticos. En su mayoría, países pequeños y empobrecidos. Algunos funcionarios argumentan que los recursos deberían destinarse a cultivar lazos no oficiales con países con mayor influencia global, como la potencia del norte y los estados europeos. Con esa clase de visión que, según indican internacionalistas, parece subestimar a los países que le han respaldado durante décadas, es muy probable que Taipei siga perdiendo apoyos. De paso, Timothy Rich considera que hay buenas razones para no renunciar a los estados más pequeños. Las relaciones formales, cualesquiera que sean, dan voz a Taiwán en las organizaciones internacionales, por ejemplo. Hasta un Tintac, con sede en Gran Bretaña como Open Democracy, Abierto promotor de las políticas de Washington, cree que la República Popular ha sido más exitosa en afirmar su influencia en Latinoamérica en los últimos años. La acción del gobierno de Xiomara Castro en Honduras consolida la estrategia china de desplazar aún más a su rival norteamericano en su propio patio trasero, afirma. Resalta que hasta el 25 de marzo, Honduras era uno de los apenas 14 países que reconocen la soberanía de Taiwán, territorio históricamente reclamado por China. De esa forma, la región frecuentemente ignorada por las potencias mundiales se ha transformado en el principal campo de batalla diplomática entre China y Taiwán, lo que tiene consecuencias directas para la llamada Nueva Guerra Fría entre Washington y Pekín. Vale decir que entre el 2000 y 2020, el comercio entre China y América Latina saltó de 12.000 millones de dólares a 315.000 millones de dólares, un aumento de 26 veces. En pocos años, China reemplazó a la potencia del norte como principal socio comercial en América del Sur. Y la reciente ola de aproximación centroamericana con el gigante oriental demuestra que éste utiliza la región como ilustración de poder sobre su rival. Es evidente que fue capaz de conquistar un territorio históricamente controlado por el país anglófono. Así, las cosas dicen, los conocedores, la batalla por América Latina parece tener un ganador. Mientras se percibe el declive de un coloso incapaz de sostener las reglas de juego que impuso durante el siglo XX. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande